Jorge, el borrero, no te creas primo, es para reír padre, bueno ya me la estaba creyendo Jorge y te aseguro que algunas de las que dijiste por aquí también se lo andaban creyendo mejor chitón chitón super era nomás como está la subida porque esta vez piedras piedras, todo lo que voy a subir está bien levantada esta subida esperanza Jorge quiere ser como los árabes por razón ya trae la barba de árabes no por nada esperanza pero está bien bueno cada quien le hace la lucha ya de ellas si le hacen caso no es otra cosa o que? tienen que responder a eso ya casi, ya casi se siente más el aire acá arriba miren como se mueven los arbolitos pero se siente más acá en la cima despacito y todo pero me aventé 40 minutos voy mostrándoles todo pero mira mira hasta me mueve el celular el aire voy a sacar voy a sacar aquí un videito de como se le llama miren 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 hasta acá todavía agarra más la ciudad y ya cuando estás acá arriba alcanzas a ver que todavía da vuelta mira es grande esta ciudad acá acá y si me pongo en el otro cerrito pues casi da vuelta por ahí así se alcanza a ver la otra parte pero por aquí ya es suficiente mostrarles esto miren miren y luego les voy a editar esta parte esta es como la voy a poner como un momento destacado Pueden ver las montañas Es una planicia grande aquí Sin mi balcá Ya que estamos acá arriba Por aquel rumbo, allá es donde yo vivo Hasta el otro lado Por aquí está Esta parte es aquí donde Ahora si viene un poco más temprano Miren el sol Ya está más arriba